Es porque Él tiene un gran propósito contigo y conmigo Es porque por su misericordia y por su gracia A ti y a mí nos quiso dar una, dos o muchas respuestas en su propósito Se gana por gracia, por misericordia, por regalo, el regalo de la vida eterna Ese es el que tú debes abrazar y tomar Hermano, Jesús es la respuesta para la vida eterna Bienvenidos todos a la presencia del Todopoderoso Gracias por estar aquí queriendo adorar al Señor Y un abrazo para todos los que siguen escuchando las predicaciones alrededor del mundo Que el Señor les bendiga en abundancia a todos San Juan capítulo 19 versículo 9 Vamos a leer como un ejército, como el ejército del Señor Y dice, todos bien fuerte Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta Siéntese por favor brindando gloria a Dios El tema de hoy se titula ¿Cuál es la respuesta? Vamos a tratar ese interrogante con la ayuda del Señor ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? A la pregunta que responde ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene una persona en la tierra? Creo que el domingo hace ocho días Dios nos habló muy claro Y a todos nos quedó suficientemente claro de qué es lo más importante en la vida Pero hoy el Señor nos invita a preguntarnos ¿Cuál es la respuesta acerca de la necesidad más grande que tiene el ser humano sobre la tierra? La necesidad más grande que tiene el ser humano en todo el recorrido de su vida Es la necesidad de recibir la vida eterna Esa es No hay otra superior o igual Es la más grande La necesidad de recibir la salvación o la vida eterna Porque mientras el ser humano no reciba la salvación o la vida eterna Siempre sentirá un vacío En su interior Siempre sentirá que algo le falta Que carece de algo Que está incompleto La necesidad más grande del ser humano No es el dinero No lo es Porque muchos tienen abundancia de dinero Pero escasez de paz De felicidad Y de lo más importante que existe Que es de vida eterna Por eso el Señor Jesús hizo una referencia Hablando de los millonarios Y dijo ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo Y perdiere su alma? Es decir no hay millones No hay mansiones No hay terrenos No hay carros No hay tesoros en el banco No hay lingotes de oro No hay diamantes Ni esmeraldas Ni rubís Ni perlas preciosas Que puedan Comprar O satisfacer La salvación Entonces no es el dinero La más grande necesidad del ser humano Tampoco lo es el trabajo Porque hermanos Hay personas que Dios mío bendito Viven y mueren por el trabajo O sea que les falte todo Pero no el trabajo Pueden estarse muriendo Pero están trabajando Y si ¿Por qué estás trabajando así doblado? No, no soporto el dolor de espalda Y si no soportas el dolor de espalda ¿Qué estás haciendo? No, es que yo Primero el trabajo Y te escucho Te escucho Afectado Tienes gripe Estás mal Y está lloviendo ¿Y por qué no te resguarda? No, 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 no Primero el trabajo Pero te puede dar una pulmonía Y te mueres No, 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 no Eso pasa Hice el trabajo Su prioridad Pero muchos tienen abundancia De trabajo Pero sus vidas están llenas De estrés Preocupación Ansiedad Una vida de carreras No es esa la más grande necesidad Del ser humano Trabajo Hermano en África Hay mucho trabajo por hacer No es que no haya trabajo No, si hay trabajo Lo que pasa es que No todos quieren trabajar Porque hay gente que Tiene muchísimos terrenos Dice pero no tiene máquinas No, pero Pero algo se puede hacer Porque otros que no tenían máquinas Pero tenían terrenos Oraron a Dios Y con lo poco O casi nada que tenían Comenzaron un proyecto Y Dios los bendijo Y salieron adelante La necesidad más grande No es trabajo Porque tú puedes tener Mucho trabajo Pero si no tienes La vida eterna Pues Seguimos incompletos Viene otra Por la que los seres humanos Dicen La necesidad más grande Del ser humano Es tener buena salud Desde que haya salud Hermano Tampoco Muchos tienen buena salud Pero teniendo buena salud Quieren morirse Que contradicción Y otros que están bien enfermos Queriendo vivir para Dios Así es Muchas personas con muy buena salud No le encuentran propósito a su vida Ni sentido Por eso se inyectan Tienen buena salud Pero están vacíos Y creen que la sustancia Que se inyectan en las venas Les va a calmar O llenar el vacío No les llena el vacío Los Los Les trata de dar una tranquilidad Momentánea Pasajera Pero posteriormente El vacío se hace Más grande Y más grande Y más grande Tienen buena salud Pero no le encuentran Sentido Ni propósito A la vida Hoy la iglesia Debe alzar su voz Y pronunciarse Al respecto Y darle una respuesta Al mundo entero Con respecto A la pregunta ¿Cuál es la necesidad Más grande Que tiene el ser humano? Hoy la iglesia Debe abrir su boca En los restaurantes En los restaurantes Donde Dios Nos permita entrar En los supermercados Donde Dios Nos permita caminar En los trabajos Donde Dios Nos permita movernos En los lugares Donde Dios Nos permita respirar Donde nos encontremos Tienen las personas En la paz De la tierra Alce su voz Y denles la respuesta A mi hermano Mi hermana Para ellos Se hará algo nuevo Porque como que Jesús Es que ellos No conciben Que Que si está Jesús Puede faltar el trabajo Pero no faltará La bendición Y la provisión No lo conciben Porque no lo conocen Ellos no conciben Que si no hay Que si Que si hay No tenemos buena salud O estamos enfermos Pero está Jesús Hay gozo En medio de la enfermedad Y esperanza De sanidad Por el poder De Jesucristo Es difícil Para ellos Entender esto Porque su visión Es otra Es difícil Para ellos Entender Que sin dinero No van a poder Llegar Al lugar De sus sueños Pero la iglesia No debe pensar Tanto en sus propios sueños La iglesia Debe pensar En hacer el propósito De Dios Para su vida Por ejemplo Por ejemplo Si su sueño es Visitar algún lugar Del mundo Bueno Dios es lindo Se lo puede conceder Pero si Dios Nunca le concediera Llegar a ese lugar Paradisiaco Hermoso Turístico Bello El lugar de sus sueños No se preocupe Tiene que haber Un lugar De mayor sueño Para usted Es el reino Bendito Del Señor Y si le es fiel Allá si va a llegar Porque llega No necesitas Visa Para ir al cielo Necesitas creer En el Señor Jesucristo Arrepentirte De todos tus pecados Bautizarte En el nombre De Jesucristo Recibir el Espíritu Santo Y entonces Él te da la promesa De la vida eterna Alguien aplaude mejor La presencia de Dios Aleluya Que lindo Poder entender Un mensaje Tan claro Como este Tan sencillo Ese es un mensaje Supremamente sencillo Querida esposa Cuando vea A su esposo Desesperado ¿Cuántas mujeres Han visto A sus esposos Desesperados? No le de temor Decir amén Mi esposa Me ha visto Desesperado Es normal Nos desesperamos Somos humanos Querida esposa Cuando vea A su esposo Desesperado Estresado Afanado Viceversa Querido varón Cuando vea A su esposa De la misma manera Hoy Dios te habla Para aquel día Para el día De hoy Pero también Para el día De la angustia Cuando llegue La desesperación El estrés La ansiedad La falta de dinero La falta de trabajo La falta de salud Cuando llegue La falta de algo Recuerda Cuál es la respuesta La respuesta Se llama Jesús Jesucristo Es la respuesta Abre tu boca Y recuérdale A tu cónyuge Que Él es La respuesta Eso traerá paz Cuando lo veas Cabizbajo Triste Aburrido O aburrida Ella Mi amor Recuerda Que Dios Nos habló Hace unas semanas O meses Atrás Que la respuesta Es Nuestro Dios Hermano A mí me dicen Eso inmediatamente Como cristiano Es una inyección Hermano Es una inyección De fe De proteína Espiritual Es una inyección Hermano Que inmediatamente El oído El corazón Se activa Porque es cierto Lo hemos Nos lo han predicado Lo hemos creído No lo sabemos De memoria Pero hay que vivirlo En el momento De la angustia Que hay que vivir Que Jesús Es la respuesta Porque si Dios Es con nosotros Quien contra nosotros Es Él El que no puede faltar Te puede faltar Todo Pero que no te falte Él He estado En momentos Muy difíciles De la vida Al lado de mujeres Que han perdido A sus esposos Y he estado Haciendo la ceremonia Fúnebre Mujeres jóvenes Otras ya adultas Son dos cuadros Diferentes Porque la mujer Joven Pues tenía Su proyecto De vida Al lado De ese varón Pero ya la mujer Mayor o anciana Pues ya vivió Gran cantidad De su vida Con Él Por ahora Por ahora Ha partido Y viceversa Y estando En esos momentos Hermano Uno puede sentir La tristeza De la otra persona No al mismo nivel Que ellos la sienten Pero si uno Siente ese Ese momento Ese luto Ese dolor Pero familia Que bonito Poder escuchar Esas mujeres Y esos hombres De fe Que dicen Con mucha nostalgia Despido a la persona Que he amado Pero sé que el Señor Sigue conmigo Es un ejemplo Es un ejemplo Porque mañana o pasado Nos llegará el turno A A todos Y no puede haber Un hijo aquí Que el día Que Dios llame A su mamá A su presencia O a su papá Usted deje de venir A la iglesia No es que yo iba Era por mi mamá O yo iba Era por mi papá Jamás digas eso Y si lo dijiste Bueno Pídele perdón Al Señor Y de ahora en adelante Conoce al Dios De tu padre Y conoce al Dios De tu madre Porque el Dios De tu padre Y el Dios De tu madre Es un Dios Fiel Es un Dios Bueno Es un Dios Maravilloso Es el Señor Verdadero Y la vida eterna Es la respuesta La respuesta No es una carrera Universitaria A los que por la gracia Del Señor Dios nos dio La oportunidad De estudiar Ahí están los diplomas Colgados hermano Una bendición Aquí está el conocimiento Pero ya Y otros estudiaron Y tienen los diplomas Colgados Y ganan muchísimo Menos de aquellos Que no estudiaron Y otros Si ganan mucho Pero no Lo importante En la tierra No es ganar mucho Ganar poco Porque finalmente Todo se va a quedar aquí Lo importante Es que usted se gane Lo más importante Que Dios quiere Que usted se gane Que no se gana Por sus méritos Se gana por gracia Por misericordia Por regalo El regalo De la vida eterna Ese es el que tú Debes abrazar Y tomar Hermano Jesús es la respuesta Para la vida eterna Alabado sea el Señor La respuesta No la tiene la ciencia A pesar de todos Sus avances En todas las áreas No la tiene la ciencia Alabado sea el Señor Si algún día Va a ir a la luna A hacer uno de los tours Que están promoviendo Está bien Vaya y tome fotos Y luego me las comparte Pero no quiero Que ese sea su sueño Tenemos un tour Que está programado Solo con el tiquete De ida Tenemos una promesa De vida eterna Y no a la luna Sino mucho más allá De la luna Mucho más allá De todas las estrellas Mucho más allá De la vida láctea Vamos a estar Es en la presencia Del resucitado Vamos a estar En el mismo Tercer cielo Con nuestro Dios Jesús es la respuesta No la tiene la ciencia No la tienen No tienen la respuesta La ciencia Para el cáncer Todavía Ayudan Tienen medicamentos Si lo identifican A tiempo Pueden controlar Pueden Pero cuantas veces No lo identifican A tiempo Y controlan Y la persona Se sintió bien Y la declaran Libre de cáncer Y la celebración Y la felicidad Y la alegría Y luego a los meses Nuevamente Está invadida La persona Es que hermanos Tenemos que enamorarnos Ni de este cuerpo Ni de esta piel Ni de estos huesos Ni de su cara Ni de lo material Es que lo que Dios Pretende El cáncer No es un castigo De Dios Hace parte De tanta contaminación Que hay Hace parte Hace parte Hasta de lo que Usted mismo Se come Los tres alimentos O de los cinco De los cinco alimentos Más cancerígenos Que hay Todas las salchichas Y los chorizos Es el primero Todos los embutidos Número dos Las donas Entonces las personas Comen y comen Y comen Y comen Y luego Ay Señor Sáname 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 Pero el Señor También dice Pero porque no comes Bien Tercero Las sodas O gaseosas Todas esas sodas O gaseosas Son los primeros Productores de cáncer Y es lo que la gente Más le gusta Y luego le sigo Nombrando los otros Creo que con esos Ya tiene Para que Para que cambie Su manera de comer Le va a dar dos más Que le van a ayudar A los jóvenes Las papas fritas Ahí está Toda la comida Chatarra Ahí está Son los cinco Productores De cáncer Hermanos míos Todo el azúcar Todos los azúcares Esos alimentos Lo producen Pero el azúcar Es la fuente Es la compañía Es la empresa Es la fábrica El dulce Es la fábrica Del cáncer El Señor No creó La azúcar Refinada La refinada Química No Él creó El dulce En las frutas Pero no La otra Que te mata Dios es bueno Pero somos Nosotros Los que Nos Nos autodañamos Y autoperjudicamos Y ya una vez Nos perjudicamos Señor Ayúdanos Ay pero el niño Quiere Pero la niña Quiere Ay déselo Déselo Que sea feliz No Cuídelos Porque luego Que estén Enfermos Usted no va a decir Ay pero se murió Pero fue feliz No Cuídelos Necesitamos cuidarnos Hermanos Cuidar el cuerpo Que es el templo Del Espíritu Santo De Dios Y que Dios Llene este templo Pero que lo llene De su gloria De su presencia De su Espíritu Santo La respuesta Se llama Yo quisiera preguntarle A la iglesia Hermanos Cuál es la respuesta Para nuestras vidas Acaso usted tiene otra Creo que no existe otra La respuesta se llama Jesucristo Y si es su respuesta Abra sus labios Y tenga unos minutos O segundos De alabanza Para el hermano De adoración Para el Vamos vamos Alce su voz Glorifíquelo En esta hora Exáltelo Bendito sea su nombre No la tiene la ciencia No tienen todavía La medicina Para esos cáncer Si la tiene Nuestro Dios Pero ya que nos habla Pues para que buscar eso Si luego nos vamos A hacer daño Tampoco tiene la respuesta A la tecnología No Si ha avanzado Pero es un negocio Es un negocio Tampoco La tiene la medicina Cuantos casos No se ven Aquí en los Estados Unidos Y alrededor del mundo De personas De personas que necesitan Una medicina Para poder seguir viviendo Pero no tienen el dinero Para comprarla Y entonces terminan Muriendo Conocí el caso De una Dama Que necesitaba Una medicina Que costaba En el país De ella Cinco millones Tenía que ponérsela Cada mes Cinco millones En el país De ella No es Tanto tal vez Como aquí Pero para ella Era Mucho Y no los tenía Y no los tenía En cuestión De unas semanas Hermanos Atención En cuestión De unas semanas Su rostro Que era todo lleno De Su piel Que era una piel Toda saludable Toda rozagante Toda bonita Comenzó a secarse A secarse A secarse Yo fui viendo El deterioro De ella Con mi esposa En cuestión De semanas Terminó Terminó En los huesitos En cuestión De semanas Quedó Irreconocible No No se conocía La persona Que yo conocí Al día Que murió Irreconocible Así vamos A quedar Todos Algún día Del polvo Venimos Y al polvo Volveremos Y sus hijas Decían Que la Aseguradora De ella La Proveedora De salud No le Quería Dar la medicina Y nunca Se la dio Conocí Un hombre Que era Dueño De una Gran empresa En el mismo País En la misma Ciudad Y vendía Productos De medicina Para el cáncer Y él Conoció El caso O escuchó Acerca del caso Pero Pero valía Mucho Son cosas Que nos Pueden A reflexionar Hermanos Porque Porque así Es la Vida Concluyo Que finalmente Si hubiera Consumido Tal vez Los productos Tal vez Estuviera Viva Todavía Pero Al fin Y al cabo Ella Y yo Y todos Vamos A morir Por tanto La respuesta Tampoco Era La medicina Ni es Sigue siendo La respuesta Hermano Eso tiene que estar Aquí clarísimo Y que jamás Se nos Olvide La respuesta No es No es Otra Alguien Que lo Sienta Y lo Crea Sigue siendo Nuestra Respuesta El Señor Jesucristo No hay más Hermano Tenemos Es que Aferrarnos A él Alguien puede Brindarle Gloria Al Todopoderoso Alguien puede Brindar Aleluya Al Todopoderoso Si le preguntamos Al psicólogo Cual es La respuesta El psicólogo Va a decir De tomar unas terapias Y te vamos a hacer Esto y lo otro Y la respuesta Es Bueno Cada quien Tiene su respuesta Si le preguntamos A un político Que cual sería La respuesta Él diría Voten por mí Que yo soy La respuesta Pero ya se votó Por ellos Y no fueron La respuesta Algunos hicieron Bien las cosas Pero tampoco Son la respuesta Puede que el presidente De turno Que haya en su país O en este Sea el que mejor Haya tenido Todo su país Ok Sígalo admirando Pero él tampoco Es la respuesta Él Mañana o tarde También dejará de estar Y de todas maneras También ha cometido Errores Nadie sabe Lo que él está haciendo Detrás de la puerta La única verdadera Respuesta hermano Se llama Jesucristo El Señor Iglesia Tenemos es que Aferrarnos a él Y a nadie más Permítame terminar En esta hora Diciéndoles Hermanos míos Que Dios No le responde A todos Sé que a muchos De ustedes Les enseñaron Que Dios No responde A todos Pero no es así No le responde A todos Esto tiene que quedar Muy claro Para usted A quien le responde No a todos A quien Al que él quiera Romanos capítulo 19 Verso Juan Capítulo 19 Verso 9 San Juan Capítulo 19 Verso 9 Se los compruebo Por la palabra Y entró otra vez Jesús en el pretorio Y dijo De donde eres tú Mas Jesús No le dio Respuesta Hay gente A quien Jesús No le da Respuesta Pero solamente Déjeme preguntarle A cuantos De los que Estamos aquí Él en alguna ocasión En algún momento De la vida En alguna circunstancia En alguna mañana En alguna tarde En alguna noche En alguna madrugada En algún momento De oración Nos ha dado Una respuesta Por favor Solo deje levantada La mano Al que él Le haya respondido Si no lo ha hecho Todavía no la levante Porque no quiero Que mienta Pero si él Le ha respondido Por favor Levante usted Su mano Y mientras usted La levanta Yo le quiero decir Que él No a todos Le responde Pero si lo ha hecho Con usted Y lo ha hecho Conmigo Es porque Él tiene Un gran propósito Contigo Y conmigo Es porque Por su misericordia Y por su gracia A ti Y a mí Nos quiso dar Una Dos O muchas Respuestas En su propósito Colóquese de pie Y si ese aplauso Es para nuestro Dios Debe ser un aplauso De gratitud De grandeza De júbilo De loor De exaltación Para nuestro Dios Aleluya 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 No sé quién Lo pueda decir Pero hermanos El Señor Nos ha respondido A muchos De los que estamos aquí Y si tú eres Uno de ellos Entonces Agradecele Y alábale En esta hora Porque si te ha Respondido Antes Lo más Posible Es que te va A seguir Respondiendo De aquí en adelante Si te dio Si te dio Una respuesta Ayer Puede darte Una hoy Una mañana Eso quiere decir Que Jesús Es la respuesta Yo siento En mi corazón Terminar Esta palabra Mientras usted Le alaba En el lugar Donde está Dios me pone A entregarte Y decirte Cuál es la respuesta A la tristeza El salmo 34 18 Dice Cercano está El Señor A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Él es la respuesta A la tristeza Puede levantar Tu mano Y comenzar A adorar Comenzar A adorar Allí Con tus labios Con tu corazón Cuál es la respuesta Para la soledad Él dijo El que viene a mí Yo no le echo Fuera Y también dijo En Mateo 28 20 Aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Él es la respuesta A la soledad Él es la respuesta Jesús es la respuesta A la ansiedad No os afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos Porque vuestro Padre celestial Sabes De que cosas Tenéis necesidad Basta cada día Su propio afán Él es la respuesta Para la ansiedad Alguien lo está Recibiendo En esta hora Cuál es la respuesta Para los abandonados Alguien que haya sido Abandonado En su niñez En su juventud En su adolescencia Un hombre Que haya aquí A quien su padre Lo haya abandonado A quien su madre Lo haya abandonado O los dos Lo abandonaron Que fue criado En un orfanato Que alguien Recibirá esta palabra Alrededor del mundo Cuál es la palabra Para los abandonados El salmo 68 5 y 6 Dice Que Él es padre De huérfanos Y defensor De viudas Es Dios En su morada Santa Dios da un hogar A los desamparados Y liberta A los cautivos Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Con todo el Señor Me recogerá Él es la respuesta A los abandonados ¿Cuál es la respuesta A los agotados? Jesús dijo En Mateo 11 28 Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Y yo les haré descansar Hermano Permítame terminarle Diciéndole ¿Cuál es la respuesta? Alguien por favor Levántele sus manos Al Señor Alguien que sepa Cuál es la respuesta Pero también Alguien que necesite Que Él Siga haciendo Su respuesta De aquí en adelante Por favor Permítame pedirle Que le levante Sus manos Al Señor Amén Y le voy a rogar El favor a alguien Que sienta En su corazón Decirle Como un acto De fe Señor Yo necesito Que tú sigas Siendo Mi respuesta Si alguien Desea decírselo En esta hora Y quiere venir Aquí adelante Este altar Está abierto Para que usted Con plena confianza Pueda venir Al Señor Y decirle Tú eres Tú eres Señor Jesús Tú eres La verdadera Respuesta Que necesita Mi vida Señor No es El dinero No es El trabajo No es La salud No es Mi familia Eres Tú Señor Alguien Que necesite Una respuesta De parte De Dios Que necesite Una ayuda De parte De Él Un milagro Un favor Y que crea Que Él Es la respuesta Puede venir También aquí adelante Con confianza Y fe Y decirle Aquí también Quiero venir Para decirte Señor Que Tú eres Tú eres Señor Tú eres Aleluya Mi respuesta Señor Aleluya Levante su voz Por favor En oración Hermano Levante su voz Si hay alguien Que necesita Un milagro Y cree Que Él Es poderoso Para hacerlo Yo le invito Por fe Para que Venga aquí adelante Y le diga Señor Yo creo Que Tú Tú ya Has hecho Algunos milagros O muchos Por mí Antes Creo que puedes Hacer otros De aquí En adelante Levante Le su voz Al Señor En un acto En un acto De fe Y dígale Señor Dios Todopoderoso Delante De tu presencia Hoy vengo Señor Delante De ti Con un corazón Contrito Y humillado Por favor Abra sus labios Levante Le su voz Al Señor Levante Su voz Y dígale Señor Gracias Por recordarme Que tú eres La respuesta Señor Gracias Por recordarme Señor Que eres Tú Y no es Mi trabajo Señor Gracias Por recordarme Que eres Tú Y no es El dinero Ni es La salud Ni en la familia Sino que eres Tú Señor Gracias Por recordarme Que si hoy Vivo feliz Es por ti Que si hoy Estoy bendecido Es por ti Que si hoy No tengo Falta de nada Es por ti Y si faltan Algunas cosas Confío Que tú Las vas A proveer Porque tú Eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Señor Aunque mi madre Algún día Deje de respirar En esta tierra Tú vas a seguir Siendo mi Dios Por favor Levante Su voz Al Señor Y dígale Aunque mi padre Algún día Tú lo llames A tu presencia Tú seguirás Siendo mi Dios Aunque me falten Muchas cosas Tú seguirás Siendo mi Dios Perdóname Porque me diste Una vida Un cuerpo Un cuerpo Sano Y saludable Y tal vez No lo cuido Señor O no lo he cuidado Sino que le pongo Todo lo que Tal vez le gusta Mi paladar Pero ayúdame Señor Oh Señor Ayúdame Ayúdame a pensar Diferente Ayúdame a ser Diferente Ayúdame a vivir Para ti Señor Y para agradarte Ayúdame Señor Porque te quiero Servir Señor Quiero que el día Que me llames A tu presencia Me encuentres También trabajando Para ti Señor Me encuentres Hablándole A una persona Del amor De Dios Me encuentres En un hospital Orando por un Enfermo Me encuentres En una casa Haciendo una célula Predicando El evangelio Del Señor Me encuentres En un ensayo De música Preparándome Para alabar Al Rey Me encuentres Leyendo la Biblia Me encuentres Orando Y si estoy En la empresa En la compañía En la fábrica Mientras estoy Moviendo las manos Mientras estoy Allí trabajando Me encuentres Diciendo El Señor Es mi pastor Y nada Me faltará Recibe la gloria Señor Y la honra Quiero que me encuentres Señor Haciendo tu voluntad Señor Quiero que me encuentres Señor Ocupado En las cosas Sagradas Quiero que me encuentres Señor En el bendito Reino de Dios Es tiempo De vivir De gloria En gloria El gozo Del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios Atrévete a que crezca Todo lo que toque En tus manos Que el mundo sea mejor Porque tú pasaste Por aquí Y Por aquí Do Entıra De huel En tu